Yo presente autoridades de obras públicas, también ha estado delegación administrativa y el asesor de familia y en el día de ayer además hemos mantenido una asamblea con los padres que han solicitado esta medida y por lo tanto, bueno, mientras que se elabore un informe técnico que nos garantice cuál es la situación real de esa parte del edificio, nos han pedido, bueno, la clausura preventiva, ¿no? Bien, Ana Mary, recuerdo que habíamos venido aquí a hacer una nota en enero, febrero aproximadamente y el edificio tenía muchos problemas, filtración del baño a la cocina, problemas de gas, bueno, ¿cómo está esa situación hoy en día? Se han comenzado algunos arreglos, algunos ya han sido finalizados, otros están todavía, hay personal de obras públicas en este momento, hay un operario trabajando con el tema del gas, Camusi ha extendido el plazo para poder dar una habilitación final del edificio, por el momento tenemos una habilitación provisoria y en este momento se encuentra trabajando, también se ha solucionado un tema de reclamo ya desde hace tiempo que tiene que ver con las palomas, se ha contratado a una empresa que está dando solución también a ese tema. Bien, digamos que si mañana comenzar, si se levanta el paro y comenzaran las clases mañana mismo, ¿está en condiciones la escuela para arrancar? Mañana mismo no, en principio ustedes habrán podido observar que el edificio no está con las condiciones de higiene y de salubridad que garanticen el normal funcionamiento. En realidad las clases están suspendidas porque tras las elecciones se han continuado las medidas de retención, algunos, el personal auxiliar también hay alguno que está de licencia y por lo tanto no se ha limpiado la escuela. Perfecto. Bueno, Telma, te consulto, bueno, ¿cuál sería el rol que cumple acá el Instituto 809? Como comentaban recién fuera de cámara, ¿qué comparten la biblioteca en ese sentido? ¿Están perjudicados? Sí, el edificio lo compartimos tres instituciones, 205, 767, 809, nosotros funcionamos de noche. El espacio de la biblioteca es un espacio común donde está todo el volumen de material de 767, que son muchos libros, 16.000 unidades, y nosotros tenemos un volumen menor, 6.000 unidades, más los mobiliarios, más las mesas, entonces hay ahí un sobrepeso en esa losa, que es lo que estamos solicitando que se evalúe, si está en condiciones de soportar, y se ve conveniente, ¿no?, por ahora clausurar, hasta tanto tengamos la evaluación técnica que corresponde. Comentaban la posibilidad de que la biblioteca pase a la planta baja, ¿no? Sí, o sea, hay una proyección de una ampliación del edificio que fue gestionado por 767, que tienen aparentemente ya una autorización para avanzar en la construcción de una biblioteca y dos aulas. Pero hasta tanto esa obra llegue al nivel de la licitación y luego al inicio de obra y demás, que sabemos que esos son plazos extendidos, hay que tomar decisiones provisorias, siempre en virtud de la seguridad de los estudiantes, de los niños que transitan en estos espacios, ¿no?, cierto, tanto en la biblioteca como en el aula que está en la planta baja, debajo de la misma. Bien, tema, como comentaban, ¿recibieron visitas de alguien, alguna autoridad del Ministerio de Infraestructura, de Educación de la provincia? Nosotros, del nivel provincial, no. Lo que estamos trabajando es con obras públicas, con la persona que está a cargo, porque en este momento no está cubierta la Jefatura de Obras Públicas, con el delegado administrativo, el señor Tardón, también por los papás convocaron a la Defensoría, ¿sí?, para que nos esté acompañando en relación a los derechos de los jóvenes y de los niños de esta comunidad. Estuvieron hoy los supervisores de Educación Secundaria, ¿sí? Ese es el personal y los empleados que nos van acompañando en pensar juntos las problemáticas que ya son, ¿no?, hay algunas estructurales, otras coyunturales y, bueno, hay que ir dando respuestas.